Lo importante es que efectivamente ya viene el carnaval de Veracruz. Recordemos que iniciamos este jueves con el desfile de pequeños, de los niños, sobre la Avenida Independencia en el puerto de Veracruz. De ahí, bueno, seguirá obviamente la quema del mal humor. Aquí estamos viendo ya las transmisiones que no se las pueden perder a través de la señal de Televisa Veracruz. Mariana, la mejor. Así es, familia. Como pueden ver, el primer desfile inicia este sábado 1 de julio en punto de las 8 de la noche. Es nuestra transmisión por los canales 12.1 y 8.1. También pueden entrar a la página www.telever.tv y también el domingo tendremos un programa especial de carnaval. El domingo de 2 de julio en punto de las 10 de la mañana, el 2 de julio, van a ver lo que sucedió un día antes. Y yo estoy seguro que la tía Rucada está más que puesta para esto. Mira, yo te voy a decir una cosa. Después del segundo desfile, que la transmisión empieza a las 8.20 de la mañana, bueno, a las 8.20 de la noche. Esa es la información que estamos teniendo. Viene el tercer desfile que es el día lunes en punto de las 7 de la noche. Y el cuarto desfile el martes 4 de julio a las 7 de la noche también. No se los pueden perder porque aquellos que no puedan venir a disfrutar del carnaval en vivo, lo pueden hacer a través de nuestra señal también en vivo. Es de la comodidad de la cita, claro. Es que familia, ya vayan ahí poniendo todas las actividades que van a ver este fin de semana. Si usted por X o Y no puede estar en el carnaval, pues sintonice la señal de Telever porque ahí estaremos, mire, dándole todo. Claro, este mensaje va para toda la República Mexicana, para que sigan la señal de Telever. Y si puede, pues viaje cómodamente a este maravilloso puerto. Le mandamos un saludo a nuestros compañeros, queridísimos en Chiapas, porque está el ingeniero Luis, está nuestra bella Carolina y también el chiquillo. El chiquillo, creyente. Disfrutando, también devuelve a la vida, así que conectadísimos en toda la República para que vengan al carnaval. Oye.